DC se está reinventando cada vez más y a pesar de que han destrozado a grandes superhéroes, en las últimas películas están intentando crear personajes icónicos como hemos podido ver en Wonder Woman, siendo la mejor de este universo. En la película de hoy vamos a hablar sobre Aquaman y ver si está a la altura o si es un mero intento. ¡Comenzamos! La película de Aquaman es una de las más esperadas de todo el universo DC. Dirigida por James Wong y protagonizada por Jason Momoa nos presenta los orígenes de Arthur Curry, más conocido como Aquaman, que luchará por conseguir su sitio en el trono, enfrentándose a todo tipo de enemigos que quieran acabar con él. Esta película de superhéroes es uno de los grandes retos a los que se somete DC, ya que su papel ha quedado en entredicho en la creación de superhéroes por películas como El Hombre de Acero. Pero sin duda, el mayor reto es para su director James Wong, ya que es considerado como el rey del terror moderno por películas como The Conjuring, Saw o Annabelle. Sin embargo, fuera de este género lo hemos encontrado principalmente en Fasón Furio 7, siendo la más exitosa de toda la saga. Y aunque me hubiese gustado ver una mayor identidad de la dirección de James Wong, creo que tanto DC como el propio director han hecho un buen papel en mostrarnos los orígenes de Aquaman. Respecto a las batallas, están bien resueltas y nos sirve para poder tener una idea de las grandes capacidades sobrehumanas que poseen todos los personajes. Y hay batallas que me han parecido sorprendentes por el conjunto de elementos que tenemos en las escenas y la luminosidad que caracteriza a los bandos en muchas de las confrontaciones, sobre todo en las finales, me ha parecido excelente. También destacar el juego de cámaras en muchas de las batallas que hace que sin ningún tipo de corte podamos seguir la pelea de dos personajes a la vez. En contra, es una película con una historia muy predecible de principio a fin y muchas veces el guión se queda bastante plano e interrumpido en diversas ocasiones los diálogos por batallas. Y aunque las comparaciones son odiosas, la película me ha parecido una similitud entre Thor y Guardianes de la Galaxia. Pero bueno, sin embargo, recrea un mundo subacuático que no hemos visto antes en ninguna película de superhéroes, siendo los efectos especiales uno de los grandes aciertos que tiene Aquaman. Destacando tanto las impresionantes ciudades subacuáticas, las cuales son una maravilla, los ejércitos que tienen ambos bandos, la gran variedad de escenarios que posee la película, que creo que hace que a pesar de su larga duración, el espectador no desconecte y sea una película entretenida y que nos podamos sumergir sobre estructuras espectaculares. Aunque bueno, sí que creo que fallan algunos efectos especiales en los exteriores, sobre todo en las escenas en las que podemos ver el faro al comienzo sobre todo de la película. Pero bueno, en general creo que los efectos especiales son una auténtica locura. En cuanto a las interpretaciones, Jason Momoa hace un muy buen papel como Aquaman, tanto en la faceta fuerte del personaje como en la humorística y su historia está muy bien hilada, logrando saber a la perfección cuál es su origen, apoyado en muchas ocasiones por diversos flashbacks de cuando era niño y adolescente. Sin duda, el mejor papel es del villano Orb, interpretado por Patrick Wilson, haciendo que sea uno de los mejores antihéroes de todo el universo DC y el mejor talismán sin duda para James Bond en todas las películas. En cuanto a las superheroínas, las muestran fuertes y con grandes capacidades, pudiendo ver a la gran Nicole Kidman como atlana y mera interpretada por Amber Heard. Aunque esta interpretación es una de las que no me han convencido para nada, especialmente en los momentos más dramáticos o de reflexión. Y es una gran pena porque en este caso le han dado mucho tiempo en pantalla a una superheroína, lo cual es de agradecer y en muchas ocasiones no logramos conectar con Mera lo suficiente. En cuanto al vestuario, los trajes en todos los personajes son muy fieles a los originales y por ejemplo, el traje de Aquaman se ve muy similar al de los cómics sin haberse excedido en los colores chillones dándole un toque más realista y pudiendo ver su traje como una gran armadura. Y la verdad que es fascinante ver el comportamiento del vestuario dentro del agua, haciendo que las capas mantengan esa especie de ola o también el efecto del pelo. Creo que en esta película no hay un mensaje a transmitir con exactitud, simplemente el de la unión de los dos mundos y se queda medio gas en algunos conceptos como la contaminación, ya que lo vemos en algunas de las escenas simplemente por pequeños fragmentos de plástico que hay tirados en el mar. Y en este caso sí que me hubiera gustado ver a lo mejor que pasan por ciudades destruidas por la contaminación o algo que le diese un mayor valor a este mensaje. Con todo esto, la película de Aquaman está casi al mismo nivel de Wonder Woman, por ello mi puntuación es de dos estrellas y media sobre cinco.